¿Otra vez? Pero mira, este está ahora en solitario, tú Y mira, otra vez en el equipo contrario, tío, los imbéciles estos Ah, dice, ah, dice otro por aquí Dice, estoy grifeando con mi tal Nah, sí, ah, pues es cierto, tío Estoy grifeando con mi chico Hello, guys Son estos dos, que son dos primades Y están haciendo Pues exactamente lo mismo Están haciendo lo mismo, tú Llevamos tres partidas en las que los tíos están haciendo todo el rato lo mismo Todo el rato, ¿eh? Tres partidas Y este tío va a hacer lo mismo Lo único que va a hacer aquí es subir cadena y ya está Porque mira, ¿qué coño hace un patino 2 aquí en cobre con 1,6 de cadena? Dice, estoy súper, bueno, estoy súper por encima Robert solo nos odia Por nuestro color de piel, dice Y también te acabo de decir eso, mi imbécil este Son de esa clase de gentuza, tío Lo tal cual, ¿eh? Acaba de decir que solamente que yo les odio, le he dicho eso Porque yo les odio porque son de otro color Dice, media de personas de Ohio Dice, yo maté a mi medicino Media de esa persona, media de otra Dice, Chris, tú You like Damer, Damer es el asesino de serie este Como un primo italiano Te juro, vaya, vaya, vaya imbéciles todos, ¿eh? O sea, este es al Chris, al otro Madre mía, vaya, vaya partido de eso Vale, a ver, seguramente este tío Bueno, me va a matar O uno de ellos va a matar, sí o sí Vale Vaya, vaya, vaya tela Te digo, son gente que en sus putas vidas tan aburridos que te cagas Si vienen aquí al juego lo que hacen es, vale Como no podemos ganar en estos rangos porque somos puta basura Y porque nos parece el juego muy difícil Vamos a bajar a lo más bajo del todo Así jodemos la experiencia de los demás Y por eso es que ahí te nací esta idea O sea, bueno, de hecho este va a ser el décimo capítulo Y aquí sí quedará por esta temporada, ¿vale? Porque ya sabéis que esta serie nació Hace, pues igual hace un par de años Justamente con esta idea Vale, de decir Caramelo, soy cobre y no puedo salir Yo decía, nada Simplemente yo creo que eres malo y ya está, punto En mi cabeza Luego que hice A ver, en muchos casos puede ser verdad, ¿vale? Que la persona pues no tenga demasiado tal, demasiada habilidad, pero es cierto Pero, ¿qué es lo que hice? Bajé una cuenta hasta cobre 5 Tardé un mes y medio en bajar una cuenta a cobre 5 Totalmente es cierto, ¿vale? Porque no quería grifiar la partida A nivel de No quería no hacer nada Pero tampoco quería cargar la partida Tampoco quería matar a la gente en equipo Entonces, ¿qué es lo que hacía? Tardar, literalmente, un mes y medio en bajar la cuenta ¿Qué es lo que vi? Que literalmente había gentuza como esta, ¿sabes? Pero literal, gentuza como esta Que son Gente, haciéndole imbécil Porque es lo que están haciendo Que lo único que están haciendo es bajar sus cuentas Porque está exactamente igual Este es el Mira, este va a ser el tonto La nomás es el tío este, ¿verdad? Míralo, ¿ves? Este y el otro Tenemos a este tío y al otro Que lo único que están haciendo es grifear Aquel Dudo que haga algo Y este más de lo mismo Están los dos en premate Van a hacer lentamente en nada Van a querer perder las partidas Para estar en lo más bajo posible Acaban de ver que los otros van exactamente igual Y mira lo que está haciendo Este tío no va a hacer absolutamente nada Es... Es que claro, por un lado Yo no quiero ganar esta partida Porque es lo que quieren los otros Quieren perder para bajar a cobre a tope Pero es que no van a hacer nada La verdad, bueno Es una pena, ¿verdad? Porque, bueno Al final se quita la prensa del juego Por esa, mira, por esa razón Si que yo quitaría las smudges en el juego Y a mí me joderían bastante Porque no podría hacer muchísimas Series que quiero hacer O que estoy haciendo, por ejemplo Como por ejemplo Yo no podría hacer a la infanada Olvida el cobre O jugando con suscriptores Como tengo pensado hacer Con el tema del equipo y tal O... O el Rob2Demo Porque no puedo hacer a la vez Un Rob2Demo Mientras juego con suscriptores Porque, ¿sabes? No me das uno Yo no quiero que me maten los imbéciles Este tío Miedo Y mata al otro, claro Use report Que, que... Yo le digo, gente Que es que están... Si es que los dos quieren perder O sea, los dos quieren perder Hay un tío arriba o abajo Esto No es un tío arriba y tanto O sea, saber dónde están estos ¿Qué están haciendo? Nada O sea, porque ahora mismo aquí son dos o tres tíos Que están entrando a la partida Tengo un tío aquí puesto Plantado como hija puta ¿Un tío aquí? ¿Está debajo? Tengo encima Está aquí abajo Ah, ¿qué es hijo puta este? Digo, ¿quién es el cabrón? Es este, tío, se me está troleando, ¿eh? Este tío No, es una pedazo de gentuza Oh, qué pena, tío Qué pena Ve, este está haciendo lo mismo que el otro Este está troleando y haciendo pues eso Lo único que hacía era escribir a mí en el chat No sé qué se asumen Lo más parecido a asumir Es que tenemos aquí Es como asumir Pero no creo que sea asumir la verdad ¿Ves? Y se queda feca hecho lo que sea para eso Vamos a ver que es asumir Pero bueno No sé qué con cocaína ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que es el ex que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo No creo que sea asumir Asumir Asumir, pues sí que significa eso ¿Pero qué sentido tiene que diga eso? O sea, que sí que tiene la frase Él está Bueno, Robert es Dios Dice por aquí Y él está asumiendo cocaína Pero no encuentro sentido Pero entiendo que es asumir Entiendo que es con el contexto De que está consumiendo cocaína Tiene ese significado, ¿no? Ve, esto van a hacer así Vale, vamos a meternos Ah, dice Él solo es bueno Moviendo su ratón randommente Claro Porque para ello Randommente es piquear a una zona O mover el ratón hacia una zona Es que son cobres, obviamente Vale, si ha ido este Pero este va a volver Porque tiene el otro en equipo Lo bueno es que este no puede matar Ni hacer nada Vamos a cogernos ¿Qué hacemos aquí? Es que no podemos ganarles ¿Sabes? Porque yo quiero que estos tíos ganen Yo quiero que el otro equipo gane Porque lo que están haciendo es perder ¿Para qué? Para estar en cobre Ahora, si tú sabes lo que cuesta Bueno, claro Sabes lo que cuesta Es complicado bajar a cobre, ¿eh? Te digo, es bastante complicado Quiero que estos tíos ganen La verdad Sí, sí, tal cual Sí, están escribiendo tonterías Eso es cierto Eso lo sé Pero además todos, ¿eh? Son Tío, si en el otro equipo En la partida anterior hemos tenido 4 de 10 smurf Aquí tenemos actualmente 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, tenemos exactamente las mismas Solo que de estos 5, 4 están De rankeando Es decir, están perdiendo propósito Este está perdiendo propósito Por ejemplo Este lo que está haciendo es Este está a FK Lleva 3 partidas Porque me lo he encontrado 3 partidas a FK 3 partidas, ¿eh? O sea, este no está haciendo Una mierda Mira ¿Ves? Este drone está a FK ¿Vale? Lo ves así Te piensas que él está haciendo algo Pero no, está a FK ¿Lo ves así? Ah, no, está droneando Sí, ves el drone está quieto Es una de oscuro La verdad Está drone sella Eh, no sé dónde están Porque, bueno Antes estaban arriba del todo Más irnosos abajo La verdad Me gustaría Yo qué sé Matar al imbécil Ese solo Por eso No quiero que ganemos Este lo he montado aquí ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Qué pena, tío Va a venir el tío Por aquí Ay, que no sé Este pensaba que era el otro, tío Si llego a saber que es este No lo mato Lo único que quiero hacer Es matar al imbécil ese A los dos tontos estos Que están acojonados, tío ¿Qué pasa? ¿Quién es jodido todo? ¿Qué joder? ¿Qué es eso, tío? Ay, joder Es que nada más que me cargo A los que no quiero Tío, pero que me Son totos ¿Qué pasa? Pero malo Tiene disparando ¿Quién es el otro? Ah, el Klappkan Está escondido Hay que tomar por culo Me dice Se vuelve Ah, está vuelto No hay ni el tato aquí Ah, está devintando ¿Dónde vas? V chess ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, esto sí que se quiere jugarlo Claro, dice Di nombres, claro ¿Quién izquierda? Ah, es Restrolling Es a Cooper Ve, tú estás escondido Si no te da nada Easy Vamos a ponerle easy Again Paquetones Vamos a ponerlo así Con propiedad Están haciendo esto de nada Que es imposible Esto Es que estaba diciéndolo De leg, no sé qué Hey, guys ¿De dónde estás? Hey, amigo ¿Dónde eres? ¿Va a Surolandia? Soy español ¿Y tú? ¿Estás francés? ¿Tú tienes micrófono? Habla conmigo Es que he dicho antes Es que estaba troleando antes De que estaba diciéndome Left Is behind No sé qué El mismo El que antes estaba diciendo eso Estaba pegándome Tilo desde arriba Para que me confundiera Ah, de hecho, claro Ahora he entendido Porque en la primera ronda Digo, ¿cómo me coño me comí Una stun de Ela? Porque no era Ela Era la puta sociedad Tirándome cosas Me venían a hablar Los putos de retrasado Estos Que son todos muy valientes Es que son todos súper valientes Pues tal cual Habla Para deciros Para trolear Pero luego, claro Luego cuando alguien Están dos valientes Nada Ñ A ver, así Venga, amigos No tiene ningún sentido Y además cuando Cuando he dicho eso De Él ¿Dónde ha sido? Taca, taca, taca Ah, bueno Que eso Que él Bueno, él se cree Muy bueno Solamente por Apuntar hacia los sitios Randommente En plan Vale, tío Sí, vale, tío Es cierto Literalmente No son cobres Pero es que los parecen, tío Una locura Literalmente, gente Cada vez que tal Eñe, amigos Eñe Eñe, así Para que lo entiendan El idioma Internacional Eñe es el nuevo Easy, gente Uh Mira lo que ha puesto What did you say? You're my team Talk with me Who? Can you talk with me? Ven, no voy a decirle Porque eso Mira como se ríe Can you talk with me? Ven, son totalmente retrasados Son totalmente retrasados Lo peor ¿Sabes qué pasa, gente? Que no se puede hacer nada Porque estos tíos van a seguir así Durante el resto del tiempo Estos gentes Están al nivel de JJ En su momento Totalmente Están al mismo nivel Porque no están haciendo nada Mira, uno está allá feca Otro está ¿Dónde está el tío? Otro está aquí Que van a reunir esos dos juntos Para tocársela Zambón vayó junto No sé cómo Bueno, no sé cómo Está diciendo más que desgilipollece La verdad Es que nada más que está haciendo El troleado Están tontitos los pobres Muere de arriba Tú que lo peas Madre mía Ve, mira No se quieren matar Y sí Son tontos Pero los dos Mira, esto no hace nada Esto es lo que quieren hacer Es más de lo mismo Hello ¿Qué han ido todos with me? Yeah, yeah Kill me, kill me Kill me Go, go, go Kill me Kill me Kill me, kill me Yo totalmente retrasado La verdad No, 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 no Empecele Vale ¿Quién ha muerto? Ha muerto aquí Vamos para acá Ah, que estaba arriba mi amigo Bueno, buenas tardes Bueno, crack Bueno, cracks Bueno Estamos jugando contra cuatro, tíos O sea, como tal me interesa Lo malo Que estos no van a ganar Vale, vale Si pierde, guay Bueno Estos no van a ganar Están haciendo el imbécil Este se va a ir directamente A tomar por saco, ¿verdad? Ah, solo dos del equipo No, esto no hace nada Mira lo que hacen Corre para todos lados Ahí estaba el tazanca Creo que Mira, lo que quiero hacer es perder Idealmente A ver Por un lado bien Porque al fin la van a ganar los otros Literalmente ¿Eh? Eh, Cristo ¿You are portugués? Creo que es portugués Ahí va Cristo Cristo Mer O tal puede ser Merda Crist Guadame Wow, you are so good, man You are amazing Ah, pero no me quiero hablar Porque estás haciendo el imbécil El otro escondiéndose Y este va a hacer el mismo Ve, si están los dos Literalmente son dos tíos Queriendo perder Los dos tíos Queriendo perder ¿Quién perderá antes? Y este lo que no quiere hacer Es justamente eso Eh, vamos a ir abajo Me gustaría ir abajo A ver si No, estos van a elegir no votar Incluso rival todo Van a elegir cualquiera realmente And so cute El 4-2 Robert No se me ha faltado Amigo 4-2 Estoy haciendo los monger Not that dude Vamos a hacer una cosa No, la otra Lo podemos hacer mucho Que no se pasa nada O sea, literalmente No podemos hacer literalmente nada O sea, aunque tú quieras pegarle Cogerle así el pecuezo A uno de ellos Y estrujárselo Hasta que saque de ahí La única neurona que les queda No, no podemos hacer nada Quiero que este tío me dispare ¿Vale? Es este el otro Es el Merdas Quiero que este me dispare Para que así se le meta el baneo En todas las partidas que llevan Porque ahora mismo El baneo te dura como 20 partidas Creo que es Pero no va a hacer nada El otro no va a matar Porque obviamente tiene baneo Desde hace a saber cuántas partidas De hecho, el otro tiene Pues hace poco Se habrá metido el baneo No hacen nada No refuercen ni hacen nada En fin No hace falta que hagamos nada En la partida realmente No se puede hacer nada Ojalá Y te lo juro Y esto ya es algo que Ojalá poder tener El poder De poder banear A quien yo quisiera Te lo juro Ojalá poder banear A quien yo quisiera A dedo Porque si me he reportado Este En la primera partida Este me hace lo mismo Este y este Pero además es instantáneo Y además Este Este también vaya Otro igual Literal Es que están haciendo los mismos No es sorry Claro, no quiere matarse Lo único que quiere hacer Es no matarse Vaya No van a hacer nada Por mí Que ganen La verdad Pero bueno Tampoco No van a hacer nada Vale, vienen por allí Dice Spawn picking Dentro del spawn Loser Voy a tener que Tirar hasta aquí En serio Vale Hay que sacar la CK Como lleva haciendo Durante tres partidas Seguida Seguramente va a venir Otro lado O sea Tengo que tener cuidado Con el O que nos flanquen Estas Un becino No le voy a llegar No le voy a llegar Te digo Me da pena Por el equipo O sea Por este chaval Y por el otro Que están jugando De verdad ¿Sabes? Porque joder Es su rango y tal Va a venir otro para atrás Es que lo único que está haciendo es eso Está haciendo Warby No podemos hacer tampoco mucho Vale Lo he dicho Más de que gane Estos están troleándose Están haciendo el imbécil Este también Estamos literalmente jugando Este tío y yo Y del otro Están jugando Este y este Bueno estos tres Están jugando Pero tampoco pueden hacer mucho Es absurdo tío Es absolutamente absurdo Pero bueno Te digo Ojalá el poder tener ese poder Te lo juro Como tenía ninja en Fortnite Y se acaban tantas tonterías De este estilo tío O tener un contacto Que realmente hiciera algo Porque yo en su momento Tenía una persona Que yo le decía Oye mira Estas cuentas Tal y cual Le pasaba el vídeo Con las pruebas y tal Y decía Vale vamos a ver Que podemos hacer Si podemos reportarlo Después de que Llevara como La misma semana Como 7 o 8 personas Ya dijo Bueno esta semana Van a meter un Battle A O sea Van a meter pronto Un Battle A nuevo Un novanti cheat No te preocupes Como diciendo Tío no voy a hacer nada ¿Sabes? Una puta mierda Pero bueno Y realmente no vale de nada Taca 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 Oye chus Vamos a hacer que ganen Porque quiero que ganen Porque están de rankeando a tope Lo único que pueden No podemos hacer nada Para tal O sea Lo mejor que podemos hacer Es que ellos ganen Literalmente para eso Me va a pegar Me va a pegar al final Un tiro Tiene pinta Que me quiera pegar Míralo hijo puta Vamos a decir Vamos a decir El otro que está haciendo Punky Vaya puto Ahí está Joder Lo bajas a eso Vaya puto Este tiene no está aquí Van a aparecer por aquí Míralo Dice A ver Ese walking Este seguramente Lo que va a hacer Es darle info Amigo Vamos por abajo Dice Matarte Es un handicap Es como una penalización Vale Creo que es ese Vamos a acercarnos Dice que sí Vale tío Sí Son esos Los que tenéis fuera Vale Que pena tío Que puta pena Y este yo creo que Bueno este que te pobre es cobre You will play Hele with Your KB Negative kitty Bueno gente Hasta aquí Las vidas del cobre Como tal Bueno La verdad es que te digo No podía haber acabado mejor Demostrando Una temporada más La basura que hay En estos rancos Que literalmente El 10% de la gente Que está aquí Es cobre de verdad El otro 90% Son gente troleando Y haciéndose Bueno pues Pitos gordos Cuando realmente Tiene un pito Así Pero bueno ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo